No, no puedo, no puedo, mi baby No, no puedo, no puedo, mi baby Yo no puedo, tú no puedes Tampoco yo no quiero y tú no quieres Dejar de tocarnos uno a lo otro Con tu palestito, mami, tú me bebes loco Con esa securita, échate pa' callar Yo quiero tocarla como una guitarra Si no a mi, mami, you girls are with me Siente caliente, se la fiebre Give me the people En mi, yo no, en mi Habla un momento, mami Every time we touch it Give me the people Que caliente, caliente Oh, la fiebre, la fiebre No, no puedo, no puedo, mi baby